¡Hey! Muy buenas a todos, aquí no L.A.G.U. Bueno, no está comentando hoy, y estamos aquí en un nuevo vídeo de... Silent Hill, Ashore, M.S.A.C.E.R. Y lo dejamos aquí donde lo dejamos la última vez, que no me acuerdo muy bien cómo era la cosa, pero bueno, ahora con este test de embarazo, empiezo a recordar cositas. Pero bueno, no me acuerdo muy bien de los controles. A ver, creo que tampoco había grandes controles. Ojo, que igual no se suicidó porque estaba embarazada, sino que perdió al niño. Y luego se suicidó, perdón, eh. Ojo, aquí acaba de cambiar la historia. Esto antes no estaba abierto aquí, había un baño y yo creo que estaba abierto, o sea, esta puerta. Voy a abrirla, como me salga el bicho este asqueroso, me voy. La biblioteca creo que no estaba aquí, eh. Ojo, un flashback, voy a cerrar una presión porque me está dado todo el sol en la pantalla y pierdo emoción. Ay, el librito. Ojo, un flashback, voy a cerrar una presión. Ojo, un flashback, voy a cerrar una presión. Que bueno, que estaba enamorada No sé qué, yo no me acuerdo Porque me lo inventé yo todo, ¿vale? La tasa de genotidad De apenas 0,7, bueno Los aportes espontáneos Vale Me estoy perdiendo con lo de la Bruja esta, ¿eh? Pero ¿Por qué me? ¿Por qué tengo que ser cursa así? ¿Por qué en un lugar como este? Tío, va a estar muerta Está súper presente ¿Qué es esto? Uh, está en alemán De 9 a 7, imagino Uy, los sábados hay 5 Ay, los domingos están cerrados Mierda Debe ser domingo porque no hay mi dios aquí A ver Supongo que estoy buscando No sé si no lo que estoy buscando O sea, yo ya me he perdido Este juego le ha de jugar No cada 10 años Pero es que esto yo ya lo viví Claro Es que eres boba, chica Tiene peor memoria que yo O sea, yo es que hace No sé Dos semanas que no juego a esto Tres semanas igual ¿Tú? Que yo esto ya lo viví, bro Claro Claro, es que pareces boba Me estaba a mí dejando traumatizada Diciendo Pero vamos a ver Si yo nunca he visto un vídeo De este juego Oye, la música No he visto nunca Un vídeo de este juego Como carambos voy a saber yo Lo que pasaba O sea, lo he tenido que jugar Sí o sí Pero claro Me estaba rayando Porque la chica esta Se ha olvidado de la vida Bueno, las puertas cambian cada segundo Lo de no correr me sigue pareciendo Atronador, ¿sabes? O sea Increíble No, soy pelotuda Soy pelotuda No lo entenderéis Pero soy pelotuda Porque no he puesto Un Un cronómetro Para saber cuánto dura el vídeo Porque ahora va a durar Siete años Qué imbécil Me ha quedado pillada Es como esa otra escuela Yo me estoy perdiendo Bastante en la historia O sea, ¿qué queréis que os cuente? O sea Hombre, a ver Yo creo que la tipa no es tonta Mary no es tonta Y yo creo que se ha dado cuenta Es que, de verdad La única tonta que no has enterado Era tú Bueno Ya Igual hablarlo hubiera estado guay Pero bueno Creo que te llamas como otra cosa A ver, bueno O me he perdido yo Y estoy mezclando para Ah, no lo contesto Genial 209 Verás No, tú Esto es que ya lo viví Yo ya no sé Si me he guardado el juego bien O sea Estoy viviendo cosas Que ya viví Y tú Increíble No habrá los números Escritos, ¿no? Para no parecer estúpida Vale, no Otra vez Ahí está O sea, eso es todo Lo que dice la tipa Mira, aquí está No, no, si no estaba aquí Ahora te acuerdas, ¿no? Y me dejas a mí quedar como estúpida Esa es Emily, entiendo, ¿no? Witch Ah, mira Pone bruja aquí Estaba aquí Estaba cerrada Y había un número Que como preguntes cuál sea el número Te juro que te mato Te mato Vete a cagar Tú No me acuerdo del número Me cago en todo Tú Ah, está aquí Gracias a Jesucristo 01 ¿Qué es esto? Esta tía es tonta, tío Espera un segundo Bueno 01 Me falta un número Dos Ay, el otro No No me lo puedo creer Noelia otra vez en el mismo sitio Y eres tan pendeja Que no eres capaz de acordarte Ni del fucking número Pero A ver, hace Ya os digo Dos, tres semanas Que no juego O sea No sé por qué Recuerdo que era un 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 Tres O Yo qué sé, tío Yo qué sé Es que ya no me acuerdo Tú, de verdad Podría probarlo Es que no me acuerdo Dónde está Aquí está 03 12 Soy listísima Eh, cero Era al revés Tres Tres Uno Dos A la cartera para mí Buah, me he perdido en esta historia Ya 27 veces Vale ¿Ves? Hablé a Amelie Es que de verdad Hermosa y digna Durante un momento pasajero Simplemente dejando que la vida se fuera Atreverme a florecer Sabiendo que no duraría Y caer Con unos colores muy vivos Ojalá pudiera vivir así Quiero experimentar la verdadera belleza Aunque solo sea por un momento No voy a dejar pasar Este día leo muy lento Era Amelie ¿Ves? Pone querida Amelie Es que me están haciendo el lío de Montepío Pero ¿por qué hace los puntos tan largos? Conocí a alguien que me hacía sentir diferente Me enseñó un mundo totalmente nuevo Me dio esperanza Sinceramente pensaba que podría ayudarme a encontrar un nuevo yo Lo sentía con todo mi corazón Pero la gente no nos comprendía No querían eso de nosotros Al final me arrebataron la esperanza Me lo quitaron Me lo quitaron Buah, un baile lo sentía con todo mi corazón Pero la gente no nos comprendió Es que el idioma está en inglés y no me entero ¿Sabes? O sea, no es como que pueda decir Va, voy a esperar a que me lo cuente ella No me entero si está en inglés ¿Tú piensas que sé que como se dice Me arrebataron En inglés? La gente que no logra alcanzar la belleza Busca consuelo en los demás Además se empieza a leer súper lento Está como llorando Igual también eso Debería prestarle atención Temen a todos los que son diferentes Los odian Intento destruirlos No puedo soportar esto mucho más Ojalá tú y yo pudiéramos huir juntas Amelie Solo tú y yo Vaya Pero es que esto yo ya lo sabía Y yo no estoy en esa carta No dice tú, yo y no sé cómo me llamo Anita, ¿no? Y Anita Pero no está la chica llorando Respeta Y si yo le hacía bullying Y no lo sé Porque soy pendeja Maya Ella estaba preguntando a Amelie por ayuda Pero Pero Yo solo No Otra vez No Maya Pero esta tía es un egoísta ¿Eh? ¿Entonces ¿Por qué? ¿Por qué Take a Amelie De mí? Que actuó como No estaba Ahí Amelie Es mi amigo ¡Es mi amigo! Uh Yo Solo Quiero Llegarla un poco Ella Estaba Tomando Amelie De mi Ella no Daría atención A mí ¿Qué ¿Cómo Yo pensaba Que 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 Ay no Que no me lo cuento Otra vez Y ahora El librito este Como que Aquí no hay librito Pero bueno Me banea Youtube Seguro que antes Ya me había fijado Porque me suena haberlo visto Pero Tengo que salir por aquí O Un skate Y si lo cojo Tío Iré mucho más rápido No puedo coger el skate Y por aquí supongo que no es la salida Porque siempre voy a En sentido contrario ¿Qué es esto? Un papel Interesante Dios Voy a 5 por hora De verdad Te lo digo No ¿Qué pone ahí? No sé Inglés No sé ¿Qué es Fault? Pero bueno Que todo No sé ¿Qué es Fault? Muy bien No me lo puedo creer Tú Otra vez Esta tía De los cojones No Es que esto Ya lo viví 27 Ah no Ahora hay fotos De Amelie Ya lo viví 27 veces Y yo no No me sé orientar Chicos Y mucho menos Si me sigo Una mierda De estas Que no puedo Ya con mi vida Que me está dando Un infarto Espera Igual no hay monstruo Yo ahora solo me sigo En las fotos De Amelie Lo prefiero La verdad Dame Amelie Maya Claro Estoy en el mismo sitio ¿Verdad? Sí Efectivamente Caño Ay WTF La madre que me parió El mac no está Mis padres en casa Si no Fliparían No No Es que no veo Un pingo Joder 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 No sé No sé por dónde ir Tú Ya me he perdido 27 veces Ya me estoy cansado Hasta de correr Nah tío Estoy yendo Pero no lo entiendo Si es que no hay más caminos Bro Es siempre el mismo camino Y aquí Y aquí ¡Paz coño! Aquí está la bruja Esta Ya no está ¡Qué susto! Tú Es mi propia sombra Cago en la madre Que me parió Me voy a bajar el sonido De los cascos Para comprobar Si están mis padres en casa Me he perdido Dame un break No me lo puedo creer Me mata He muerto ¿Pero dónde estoy? Es que no sé dónde estoy Coño Me cago en la madre Que me parió Para tío Vete a cagar Tú Qué asco de juego De verdad te lo digo Es que es asqueroso Es asqueroso Hace esto más intuitivo Porque no es intuitivo No Es intuitivo Tío No es intuitivo No es intuitivo Saber por dónde tienes que ir Todas las pinches carreteras Son iguales Qué sé yo Qué sé yo Por dónde tengo que ir Tío No me vaciles No me vaciles Hombre De verdad Es lo más horrible Que he visto Bah Ay de verdad Otra vez a volver a empezar Tú no me lo puedo creer No Tío Voy a bajarle el volumen Porque ya estoy harta Tú Estoy hartísima Tío Me está dejando Sorda O sea No es que no escuches Que no pienso Ya con claridad Si es que ¿Por qué se piensa Que voy a saber Por qué camino he ido Y por qué camino no he ido Tío Que no tiene sentido ¿Qué quieres que haga yo aquí? Si todas las malditas calles Son iguales No sé ni por dónde he ido Ni por dónde Dónde no he ido ¿Qué le hago? Encima la linterna De esta chica O sea Ha debido comprar el móvil Más barato de todos Es que no ilumina un cacao Tío Me parece Ah tío Ah que le jodas Es exactamente lo mismo Una y otra vez Y yo Lo siento Tengo una orientación pésima Os lo digo de verdad No sé orientarme Pero no en un videojuego En la vida real tampoco Me pierde mi maldita ciudad ¿Qué queréis que le haga? Y me pones cinco 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 Laberintos Que son todos iguales ¿Qué quieres que haga yo tío? ¿Por dónde voy a ir? Pues obviamente Voy a estar aquí Veintisiete minutos Pues que no sé orientarme No sé por dónde he ido No sé por dónde he venido No sé Qué calle O qué no calle He ido Voy a abrir la puerta Para que se confunda Que no Que no Que no me hace gracia esto El tipo del juego Es que me sobra O sea Vale Está guay la persecución Pero Joder Es todo el rato Lo mismo Colega Es que no se fue Estoy haciendo exactamente El mismo recorrido Que antes Mira Que joder Que no Estoy llagando Me moriré también Es que No tío Pero No Vale Al final he salido Tenía poca fe Ha sido bajar el volumen A los cascos Y me ha concentrado Mejor Estaba súper empadado De ello ¿Un momentito? Vale Y continuamos Hombre Por fin Se digna Llamarla Hombre Tampoco Tampoco Hay que exagerar Espera Que va a decir Que la empuje No salto No salto No salto Esa letra fue un mensaje para ti. ¿Por qué me estás diciendo esto, Anita? Estaba jealous de Amaya. Estaba miedo de que ella te llevara de mi. Mi mamá era correcta. Debería nunca haber... Me ha dado vértigo a mí, solo de terror en el juego. Esto también lo viví. ¿Qué? No, no creo que se acabe. Será el tercer acto o algo así, ¿no? ¿No? Sí. Ay, no. Ay, no, 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 no. Esto no termina. ¿Cuántas veces tengo que pasar esto? Yo creo que igual no has encontrado realmente lo que te ha dicho la chica. ¡Ojo, Amaya! ¿Ves? Es que te lo he dicho. ¿No lo has encontrado? ¿Qué es esto, tú? Hostia, tú. Qué ruido hacen las... Ah, no puedo entrar. A ver, no hay normalmente donde hay sangre. Los suyos no hay hacia donde hay sangre, ¿vale? ¿Qué es esto? 4 de febrero. ¿De qué año? No lo sabemos. Ah, acabado. He acabado subiendo el tejado de la villa. No he podido evitar pensar en la chica que saltó y murió el año pasado. En realidad, aquí se han suicidado muchas chicas. Todas adolescentes, supuestamente. Ahora es un hogar famoso donde viene la gente para suicidarse. Mirándose abajo, desde el tejado, he visto lo alto que estaba. La idea de que una brisa ligera me hiciera volar me ha hecho... No, a sentir la cosa es ver más. No estaban asustadas. ¿Qué les ha pasado por la cabeza? ¿Saltaron para alejarse de algo o para acercarse a algo? No veo un car... Te juro de verdad que no veo un carajo, ¿eh? Se nota que no veo un carajo porque me he metido en un sitio donde no hay salida. Pero sí, no hay... Ah, por aquí. Igual tenía que subir el brillo a esto, también te lo digo. Aquí están los... Por lo menos... No me está siguiendo la tipa esta que me pone más nerviosa y no me deja pensar. Esto es que ya lo vi, pero en otro sitio, claro. ¿A salir de dónde? ¿Puedo entrar? No. Aquí sí. Pero ¿y si ahí no quiero? Sí, quiero. ¿Ay, no quepo por aquí? Pues no, no quería. Es como los pasillos de... Porque esta es como donde estaba el... Bueno, yo me entiendo. Donde estaba... Es como los pasillos de la escuela esta, ¿sabes? Mira, aquí estaba el trash wrong, que ya entramos. Y dije, uh, basura, ¿no? Manuela, ¿qué te esperabas en una trash wrong? Exit. Ah, no, es chif. Vaya, no hay salida. Es que no veo un carajo. Entre la linterna de esta tipa que brilla menos que una luciérnaga. Y que yo... No sé, tengo el brillo hecho mierda. La tasa de suicidios ha aumentado en todo el mundo. En gran parte debido a los problemas provocados por una pandemia de la COVID-19. Y los países aún no están seguros de cuál es la mejor manera de gestionar el problema. Estos tiempos difíciles también han dado lugar a un fenómeno extraño en muchas áreas. Los afectados de repente afirma ven niebla. Incluso en días de buen tiempo y pierden el conocimiento poco después. Este se conoce ahora como el fenómeno de Silent Hill. Llamado así por un evento similar que ocurrió en una localidad homónima de Estados Unidos. El primero de en proponer una teoría que explicaría por qué esto podría estar sucediendo es el Dr. XXX. Gran nombre. Un psicólogo social de la Universidad de XXX. Vaya, que dijo el siguiente al respecto. Para alguien psicológicamente inestable, la niebla representa incertidumbre. Incertidumbre e ilusiones sensoriales. Cuando se encuentra en un estado de alto estrés, la visión de uno puede oscurecerse o tunelizarse. Como si estuviera vagando a través de una densa niebla o neblina. La incertidumbre social o el miedo al futuro se manifiesta en forma de niebla. Borrando así las líneas entre la ilusión y la realidad. A medida que va pasando el tiempo, vemos más y más casos del fenómeno de Silent Hill. En respuesta al Dr. X, pide una rápida reconstrucción de la sociedad. Y un mayor énfasis en las terapias y la atención de salud mental a los jóvenes. Yo es que no sé si esto es inventado, o sea, por mi cerebro. Bueno, por el mío no, por el de Anita. O si realmente son noticias reales. No de la vida real, sino del juego. Pero no tendría lógica que se llamara... XXX. De la universidad XXX. Vale, sé a dónde me quieren llevar, pero es que no sé yo si quiero ir ahí. Pues sí, porque nada tiene salida. Es que me hace interferencias el móvil y me está poniendo muy nerviosa. Y me está vibrando el mando un montón. No os lo imagináis. Entramos. ¡Oh, qué tranquilidad en los oídos! Ah, que puedo moverme, perdón. Hay eco, tú. De su padre no me cuenta nada. Diario de madre soltar el diciembre de 2011. Por fin he perdido el contacto con él. Nunca lo volveré a ver. Pensé que había encontrado mi final feliz. Me fueron felices y se comieron perdices. Pero todo fue un sueño. Sin embargo, no lo he perdido todo. Todavía tengo mis hijos. Mis hijos. Mis lindos angelitos que iluminaban mi vida. Coño. Ya. ¡Mira una foto! Es mi madre. Le han pixelado la cara. Oye, dibujaba genial, ¿eh? No, pero es igual. Estaba en el mismo sitio, cabrón. ¡Uy! Antes no había tanta por callada, ¿eh? Creo que mi madre también tenía algún problema de salud mental, ¿eh? Por lo que me da a entender esto... Yo diría que sí. 2012. Mi nuevo chico ha aparecido en casa hoy con pizza. Ah, tiene un nuevo novio. Los niños necesitan un padre. A ver, bueno, tampoco te vengas así, ¿eh? Pero ellos aún no lo faltan. Parecía molesto cuando se fue. Espero que no me odie. ¿De qué fecha? ¿Qué fecha saltamos? Vale. Mi hija ha hecho un dibujo de nuestra familia. Estamos sonriéndose y cogidos de la mano. Ojalá también lo hubiera dibujado él. Tal vez no se da cuenta de que podría formar parte de nuestra familia. Es más lenta... ¡Adiós! Que otros niños de su edad. Me ha llamado corto. Estoy segura de que pronto los alcanzará y los pasará. Sé cómo creo a una niña. Soy buena madre. No sé cómo esa perra sin corazón que me crió. Genial. Mi abuela también era buena Peixia, entonces. No llenaré a mis hijos de odio o miedo. O sea, me imagino que la de... La... Esta, de lo que habla. El dibujo es este, ¿no? Me imagino que es mi madre, mi hermano y yo. Me entiendo que tengo hermano. Esto ya no es lo mismo, ¿eh? Esto es una habitación. El dibujo sí hay. He debido hacer 300 iguales. Como le gustó tanto. Aquí ya hay cervecita. La cama deshecha. La mía también está. Y no soy borracha, pero bueno. Es como súper alto, ¿no? O sea, si miro para arriba, como que yo soy súper bajita de repente. Vale, creo que soy una de niña. No me veo en el pinche espejo. O sea, soy súper baja, mira. Ha aparecido de nuevo con una sonrisa en el rostro. Y una pizza en las manos de un nuevo local que le entusiasma. Pero a mi hija no le ha gustado nada la pizza. Es extremadamente exigente. Probablemente debería enseñarle a comer cosas que no le gustan. Sé como le voy a comer cosas con Diego cuando era niña, pero supongo que es necesario. Bueno, tengo dudas ahí. Finalmente los niños han explotado hoy delante de él. Estaba agotado por el trabajo y ha dicho que solo quería relajarse. Me hace sentir muy bien, pero yo no puedo hacer lo mismo por él. Tal vez no soy lo suficientemente estricta con ellos. ¡Hala! Venga, hombre. La culpa es mía y no del... Bueno. Lo necesitamos para ser felices y yo necesito que ellos se den cuenta de eso. Sé que probablemente es un poco duro, pero tal vez si no ven la luz durante un tiempo, acaben por ver la luz. Me han dicho que los golpes en la puerta del armario no le dejan relajarse. Si ella se callara un poco, todo iría bien. ¿Qué les pasa? Ya no viene a vernos tanto como antes. Si no se me ocurre algo, es posible que nunca lo vuelva a ver. O sea, que ha priorizado la vida sentimental con su pareja que con sus hijos. Interesante. ¡Ay! Esta es la... Es que soy como... O sea, mira... Pero tú mira lo que he medido yo. Pero cabrón. Pero mira si llego al manillar. Soy una niña. Oh, Dios. Qué asco me estás dando tú. Pero no el... 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 El verlo. El sonido de los cascos. ¿Y eso por qué se ha movido? O sea, he visto moverse esa bolsa de basura. O sea, ahí hay un... ¡Míralos! ¿Qué hay dentro? Qué madre que hay. Ahora ya no quiero saberlo. Tío, me está... Se me está metiendo un bicho ese en el oído. Todo para decir bien. Ahora que hemos estado saliendo y teniendo citas. Estaba preocupado por mis hijos. Estaba preocupado. Igual la traducción está mal porque sería preocupada. Estamos hablando de mi madre, ¿no? Así que las ha comprado... Ah, estaba preocupada. Ah, vale. El otro, perdón. Él estaba preocupado. Vale. Su pareja. Así que las ha comprado un montón de libros y juguetes. Bueno, está bien. Eso debería ser suficiente para mantenerlos ocupados. Bueno. He estado saliendo tanto últimamente que la casa está hecha un desastre. Debería limpiarla. Pero cuando llego a casa no tengo energía. El servicio social, adiós. Han contactado conmigo. Supongo que alguna perra ha entrometido algún capullo de mi edificio informado al haber escuchado a un niño llorar por la noche en mi casa. ¿Qué coño saben ellos? A ver. Por llorar no creo que se llame servicios sociales. Últimamente él no me llama mucho. ¿Estoy destinada a estar sola? Todo el mundo está disfrutando de la vida mientras yo me dedico a crear niños. No haberlos tenido, bro. Ni que fuera la culpa de otra persona. ¿Por qué tengo que ser yo la mala de la película? Si no voy a tener hijos, adiós. Tal vez ahora mismo estaría planeando mis vacaciones de verano con mis amigos. Ya nada importa. Estoy arrastrándome por la vida. Sé lo que está pasando en el armario, pero no puedo mirar. Solo quiero ser feliz. ¿Qué pasa en el armario? ¿Qué mal rollo? He escuchado a un niño llorar, ¿no? O sea, en este ambiente. ¿Pero qué? ¿No habré metido al niño en la nevera? No tiene gracia, Noelia, como este niño en la nevera me cago. A ver. Señora Kingston Planter. Me he metido el nombre. Hemos intentado ponernos en contacto con usted en repetidas ocasiones, pero aún no hemos recibido respuesta. Consideramos que esto significa que no tiene intención de solucionar el problema. Usted está incumpliendo el código civil alemán artículo babababa. En consecuencia, el Tribunal Federal nos ha ordenado que nos lleven a sus hijos. Si tiene alguna objeción a esto, comuníquese con nosotros lo antes posible. Dios me está dejando sorda el ruido ese. Frank Fitzer, Centro de Servicios Sociales. O sea que... No me creé con mi... Madre. Voy a salir simplemente porque no quiero escuchar la nevera más. Se ha callado. Esto es lo del armario. ¿Qué pasaba en el armario, pendejo? No sé cuánto llevo de directo tú. O de directo, sí. Encuentra a un niño. El cuerpo de un niño en una nevera. Me cago en todo tú. La madre ha sido arrestada. Pero no me habían quitado al niño. O sea, me quitan a los niños y ¿cómo lo he metido en la nevera yo? El cuerpo de un niño fue encontrado el día 4 en la nevera de la casa de su madre de 41 años. Persona A. Que fue arrestada por los autoridades locales para abandonar un cadáver. La persona A afirma haber encerrado a su hijo en el armario durante más de un día para castigarlo. Y cuando por la mañana vio que no se movía, escondió su cuerpo. Se vive en la nevera. Los investigadores están realizando la autosia para determinar la causa de la muerte. Según la investigación, la hija de la persona O corrió a casa de un vecino para llamar a la policía. Y denunció a su madre por negligencia. Yo, o sea. Cuando los detectives llegaron a la casa, descubrieron el cuerpo de su hermano en la nevera. Arrastaron a la madre después que ella confesara el crimen. ¡Ah! 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 Stay in there! Stay in there! Stay in there! ¡Ah! ¡Ah! Don't lock me in here! Let me out! ¡Ah! ¡Ah! O sea que la que me sigue es mi madre No hay que cometer los mismos errores 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 Siempre dijiste que estaría mejor sin mí No eres mi hija No eres tu hermosa No eres tu hermosa No eres tu hermosa No eres tu hermosa Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho este vídeo Supongo que quedará un vídeo solo más No sé, media horita Así que nada Nos vemos en la próxima Ha sido bastante intenso la verdad O sea el final Así que nos vemos en la próxima Y ya veremos cómo termina esta historia Porque no tiene buena pinta la verdad Ha 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 ha